Y que onda muchachos, yo soy Brandepig y estamos en una nueva guía, esta vez es una guía para ayudarles a conseguir pavos a ustedes Yo les voy a enseñar como yo alcancé a conseguir más de 30 mil pavos con salvar al mundo Obviamente necesitas tiempo, pero no demasiado, o sea tampoco se crean aquí que invierto toda mi vida, ¿no? Entonces es factible, sí Les voy a enseñar mis skins de rápido para que vean que no les miento Yo no he metido ni un peso al juego, o sea, ah no, sí, sí metí como 500 pavitos para comprarme esta skin Era de un paquete extraño, como de esos paquetes de a 90 pesos, 60 pesos, no sé Es lo único que he metido para el juego, bueno para el Battle Royale, porque en sí también compré salvar al mundo Pero pueden ir viendo mis skins de rápido para que hagan la cuenta, si no me creen Pero yo creo que sí me creen porque son buena onda No, pero sí chequen, chequen para que vean que sí es real todo esto Y que sí se pueden sacar muchos, muchos pavos de salvar al mundo Tengo varios picos, tengo este, no soy muy fan de comprar picos porque la verdad luego ni los uso O sea, tengo estos tres nada más Y los demás siempre uso los del pase de batalla porque son los más chidos siento yo Tengo un paracaídas también, que es este que me gusta un chorro Pero es el único paracaídas que he comprado porque siento que no valen la pena Y he regalado como dos skins a mis mejores amigos Y pues es todo lo que tengo Tengo 9,625 pavos ahorita en mi cuenta normal Y vamos a pasar ahora sí con los consejitos Lo primero que tienen que hacer es conseguir salvar al mundo Eso es obvio, ¿no? Lo pueden hacer comprándolo, ahorita tiene el 50% de descuento Entonces yo les recomiendo mucho que lo compren ahorita En la fecha de publicación de este video Si lo ven ahorita y si no pues ya después a lo mejor salen más ofertas Hasta ahora no han puesto fecha oficial para que sea gratis Entonces yo creo que todavía va a faltar un poquito A lo mejor no tanto, tanto Y no sé qué beneficios les dará a los que lo tengan comprado Obviamente tienen que darles algo Porque imagínense si no es como una estafa Siento yo, pero no sé O pueden conseguirlo con un amigo En Xbox hay una opción que se llama transferir licencias o algo así Y hagan de cuenta que lo único que tienen que hacer Es pedirle su cuenta a un amigo de ustedes Que tenga, por ejemplo, salvar al mundo, ¿no? Y ustedes se van a ir a la configuración Y por ahí dice transferir licencias Pero bueno, ahorita tiene descuento Y yo digo que se lo compren Porque con lo que te compras ahorita salvar al mundo Nada más te comprarías 2000 pavos en el Battle Royale Pónganlo ustedes Entonces no sale muy factible comprar pavos en el Battle Royale Lo que yo les recomiendo mucho es comprar salvar al mundo mejor Y ahora sí vamos con el primer consejito Porque si no se va a hacer muy largo esto El primer consejo es que Siempre te metas diario, diario, diario A salvar al mundo Hay veces donde no tenemos ganas de jugar Obviamente Y yo los entiendo mejor que nadie Porque luego digo Yo quiero irme a jugar al Battle Royale No quiero ni abrirse al lado del mundo Pero sí tenemos que abrirlo Porque nos dan recompensas diarias Les voy a enseñar yo Qué recompensas tengo ahorita Tengo esa de 150 pavos Y en una semana más También me dan otros 150 pavos Entonces te dan muchos pavos Por abrir solamente el juego Por ejemplo Hay veces en donde a mí me dan Hasta 800 pavos Y no manches O sea caen así como que bien chidos Porque nada más abriste el juego Y ya te dieron 800 pavos Está genial Pero Eso sí Procuren abrirlo siempre Siempre Aunque no tengan ganas de jugar Fortnite Nada más abran rápido el Fortnite Y métanse a salvar al mundo Y ya Ciérrenlo Y sí les cuenta Entonces Cada semana más o menos te dan pavos Cuando ya llevas como unos 50 días Abriendo el juego Y cada semana te van a dar así 150 pavos O poquitos pavos No tantos tantos Pero hay veces donde sí te llegan a dar 800 pavos 300 pavos Y cosas así Entonces abran siempre el juego El segundo consejo Es avanzar en la campaña Siempre tienen que estar avanzando Ustedes van a aparecer aquí En Bosque Pedregoso Si son nuevos obviamente Tienen que irse aquí A la pestañita de misiones Y A ustedes les va a salir hasta acá Hasta Bosque Pedregoso Déjenme regreso un poquito Para que vean Lo que van a hacer Es ir completando todas Y cada una de las misiones Que les pone aquí La primera les va a dar 100 pavos Porque son las defensas De escudo antitormentas Esas procuren hacerlas Siempre 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 Porque después Llega un momento En donde se vuelven Misiones secundarias Pero te siguen dando pavos Entonces así van a ir avanzando Las misiones Después van a completar Una misión de lucha Contra la tormenta Después una de montar El rayo Y así Y por ejemplo Aquí hay otra de 100 pavos Ya vieran Otra defensa de escudo Igual 100 pavos Si siguen avanzando Aquí hay otra 300 pavos 400 pavos Y ya Y después se vuelven Misiones secundarias Ah no Aquí hay otra 500 pavos Y después se vuelven Misiones secundarias Que es lo bueno De que sean misiones secundarias Que no necesitas avanzar En la campaña Y las puedes ir haciendo Son un máximo de 10 Y la décima Te da 150 pavos Entonces Si les recomiendo mucho Que avancen en la campaña Porque además Les va a ir desbloqueando mundos Y mientras más mundos Más misiones De pavos Entonces El tercer consejito Que les tengo Es revisar las recompensas Del evento de temporada Ven que ahí abajo A la izquierda Dice Es un evento de temporada Le pican Y le dicen Vamos Y ahí les va a mostrar Todas las misiones Del evento de temporada Lo que tienen que hacer Es buscar Por ejemplo Ven ese billetito verde Ese billetito verde Significa que Eso te van a dar Por hacer esa misión Lo que tienen que ir haciendo Es buscar Donde haya pavos Pero En este evento No hay pavos Lo que si es que Por ejemplo En el de Halloween Si hubo un buen de pavos Hubo como 500 pavos Algo así Entonces Si estense Checando los eventos De temporada Es como en el Battle Royale Que cambian Los pases de batalla Por cada dos meses Más o menos Pues aquí es igual Nada más que Es un poco antes Cada mes Cada dos meses A veces Pero van poniendo eventos Y en esos eventos Suele haber pavos Pero esta vez No tuvimos suerte Y no hay pavos Pero bueno El cuarto consejo Es este El libro de colección El libro de colección Es un poco extraño Ahora Porque lo actualizaron Y ya no da pavos Me parece Pero por ejemplo Si ustedes son Desde O juegan Desde antes Del 20 de noviembre Si les va a dar pavos En teoría Y si no Ya se los tuvo que haber dado Porque como que lo cambiaron Y les dieron los pavos Que Que daba el libro de colección A los que A los que tienen el juego Desde antes del 20 de noviembre Más o menos Y los que lo tienen Desde hoy O desde Unos días antes De todo Todo el transcurso Que es noviembre Para este nuevo año Ya no les van a dar pavos El La primera vez Que da pavos Es en el nivel 6 Entonces Si pueden Subanlo hasta nivel 6 Es poquito O sea Va a ser bien rápido Nada más tienes que ir poniendo Héroes o armas Esquemas de armas Y este Y van a ir subiendo Su libro de colección Si ven que llegan a nivel 6 Y no les da pavos Ya ni lo intenten Porque entonces No les va a dar pavos Y nada más van a estar Perdiendo héroes Entonces Eso es lo malo Que actualizaron Y empezaron a quitar Un buen de cosas Para conseguir pavos Pero bueno El El este El consejo número 5 Es que Tienen que buscar En estas misioncitas Ya vieron que tengo Varias misiones Este Disponibles Así van a estar ustedes También en su mundo En estas misiones Por ejemplo En estas de las calaveritas No sé si la alcanzan a distinguir A ver ahorita que aparezca Ahí Ahí mero Este Sale una calaverita Esas son las que tienen pavos Cuando vean ese tipo de señal Ahí puede haber pavos Pero no siempre Entonces Busquen las misiones Así estén explorando Sus misioncitas Y debe de decir Ahí en la izquierda Por ejemplo Ahí donde dice 5 de gotas de lluvia Ahí debe de decir 30 pavos 25 pavos O cosas así Entonces es lo que les decía Mientras más mundos abiertos tengan Más Más pueden ir explorando A ver si hay misiones De pavos Y todo eso Y por ejemplo En este mundo Que ya es el último Las misiones dan como 40 50 pavos Y creo Me parece que si lo desbloqueas Al máximo Te dan hasta 100 pavos Por misión Y estas misiones se actualizan Cada 5 horas Entonces cada 5 horas Puedes meterte al juego A buscar misiones Y pues no manches Es una fuente bien Cañona de pavos Porque si te va dando Poquitos a lo mejor Pero por ejemplo Si sacas unos 100 al día O 50 al día Entonces este Es buena opción El consejo número 6 Es que se vayan aquí A los supervivientes Y los héroes Y los acomoden muy bien Yo tengo una guía En el canal Donde explico Cómo acomodar Tus supervivientes Y tus héroes Para que la chenguen Si quieren Esto lo que les va a ayudar Es a subir mucho Mucho nivel Y este Y cuando suben nivel Las misiones Se les van a hacer Mucho más rápidas Y mucho más fáciles Entonces se van a tardar Menos en conseguir pavos Y el último nivel El último nivel El último consejo Perdón Este Gasten sus pavos En lo que más ocupen O en lo que más Este Quieran No los gasten Por ejemplo Tanto en bailes Y picos Porque a final de cuentas Todos sabemos Que los bailes Se van al inventario Y luego ni los ponemos O sea Si a lo mejor Para hacer la broma Un rato y eso Pero después A final de cuentas Ni los usamos Yo tengo muchos bailes Que he comprado Y solo utilizo a veces El de la bananita El que salió ahorita En el pase de batalla O el de hola Para saludar a mis amigos No sé Entonces bailes Yo les recomiendo Que no compren muchos O si compran Que sean de los baratos O cosas así Porque a final de cuentas Es lo que les digo Los guardamos en el inventario Y ya no Ni los usamos Pero bueno Entonces Gasten su dinero inteligente Porque Obviamente Esto no va a durar Tanto Tanto Yo creo que ya Cuando salga Salvar al mundo Gratis Ya no vamos a tener Tantos pavos A lo mejor Y ya hasta los quitan Entonces Disfruten Mientras se puede Ah yo quiero que metan Este skin En el battle royale Se los juro No sé por qué Me gusta tanto Pero bueno Ya para no Hacer más largo El video Espero que les haya gustado Mucho la guía Si te gustó Deja tu like Y No me manden Mensajitos De que les ayude Con sus Este Defensas Y eso Porque No me suelo unir Yo si dejo Que me agreguen Y que se unan a mi Pero yo no Yo no me suelo unir A los que me invitan Entonces Este Si te quieres suscribir Si suscríbete Pero suscríbete Viendo mi Mi demás contenido Porque tampoco Este No suelo subir mucho Salvar al mundo Eso si quiero Avisarles Lo que suelo subir más Son parkours Y Y partidas del battle royale Y si juego con suscriptores Por si me quieren agregar Es lo que les digo Que si juego Pero Necesito que ustedes se unan Para que no me metan A sus misiones De salvar al mundo Porque Luego Osea Ni siquiera Luego son Defensas de escudo A veces son misiones Random En donde te pueden ayudar Cualquiera De la comunidad De salvar al mundo Osea Y yo me quedo con cara de Oye Que estoy jugando O que Y Y bueno Espero que les haya gustado Mucho el video Suscríbete si fue así Y Nos vemos en el próximo video Bye